Bueno, en el tercer set que comentamos Mr.Nueve y yo, esta vez tenemos a Garo y a Rocky. Este, creo que Garo va a comenzar a Joker y obviamente Rocky... Yo creo que va a Falco. ¿Falco? Si. ¿Por qué? Pues en la Falco le metió a... No, es que la facilidad de Falco para combiar, que es lo que le encanta a Garo. Que te grabea o te hace un noctail desde el suelo y ahí te empieza a combiar. Si, si. Bueno, este... Creo que va a probar con los controles. ¿Si es la verdadera? Si es la verdadera real. Si es la verdadera real. Ah bueno, si. Parecía que es un botón check, pero no. No, si es la real. Pues es el de uno. Bueno, yo creo que este mapa beneficia mucho a Falco. Si, Falco que puede también devolver los proyectiles. puede volver a escuchar yo, eso es lo que le encanta a Garbo, tratar de combiar cualquier cosa con Falco para sacar el máximo porcentaje posible, el máximo porcentaje de aluncio y bueno Rocky, a veces se lanza unas jugadas muy locas que nadie se espera es que Rocky te hackea la mente, el bicho es que, ay voy perdiendo, mentira, pues ganando, te hackeé, no hombre es que Rocky, tiene una habilidad, es un Aguara, se acostumbra muy rápido, el carajo que es muy maldita por parte de Rocky estilado aquel, siendo el primer stop si, si, yo creo que fue el maldita de Rocky, se podía salvar el campeonato si, creo que se podía salvar si, yo creo que hizo de ahí hacia afuera y Garbo dijo, no, no, tu no vas a salir de ahí, yo te mato de una este, ahí quedemos a este, ahí quedemos a Garbo, sabe muy bien que si aquí no, no le tiene miedo a al Shardshop de Rocky si, yo creo que es un tanto curioso con Samu, no y Garzamo que el Shardshop, este como te dije anteriormente, Fernando, que cuando te ves como nivel medio del Shardshop es unida a la al enemigo, no y este, obviamente Garbo sabe lo lo que es, lo que es eso porque el Atlántico es un demasiado muño con Muño y yo creo que tiene demasiado ventaja y tiene demasiada ventaja el Karu porque se sabe demasiado bien el macho si, claro, con Muño con Muño y bueno, ahí si, no, y Rocky no no está conectando las cosas que el pueblo general hace si no, y además que no se sabe muy bien el macho al parecer porque porque mira, ahí va Ned otro ah no pensó que iba a tirar algo pero lo y los vídeos totales para Garbo en total este, Rocky no no, no le ha costado conseguir algo conseguir algo conseguir algo con Samu si con Garzamo ah, Samu o Garzamo Garzamo no he pegado bien por la imagen este, si, bueno, ahí López Mas conseguir otras tres toques tres toqueados tres toqueados yo creo que y y bueno, vamos a ver si Rocky cambia se cambia yo no sé si tu sabes cuál es la diferencia entre Samu y Garzamo este no me sé muy bien la diferencia entre Samu y Samu creo que Garzamo este tiene como que manda pegando un poco de daño creo o sea no yo creo que Dar Samu es un poquito más rápido que Samu creo Dar Samu si Dar Samu es más rápido que Samu y Dar vamos a hacer el Dar Dar este pega más no, pega menos que Samu sabes con un poquito de equilibrar ahí entre ellos dos sabes eso es lo que siento y es más rápido pues este aquí vemos a Garu dominando otra vez ahora creo que no sé no sé cómo desplazarme de por qué eligió Battlefield porque así a Rocky creo que le gusta este este más que todo por la posibilidad de cargar su Sarcho de jugar con con la mente del oponente y tratar de casarlo con él con él bueno si pero oye este mapa es muy ventajosa para Falco si para Falco totalmente porque mira se aprovechó la plataforma y le puede conectar cualquier cosa si, si, si uy el último bueno excelente lo conseguí con el Grab para lo devolver uy bueno por parte y no sé por qué terminé con el Grab no sé pero pero ahí tenía que aprovechar si, si, si este ahí vemos ajá buena especie y yo creo que le falta mucho eso el señor Rock eh hacer el Facebook con el grupo de Grab el Sarcho ajá y está diciendo mira Rero por favor dame mi espacio este y y bueno para poner mi vaina cual uuuh se está aquí consiguiendo el stock le rompió el pico eh ahorita va a buscar otro pico señor Rero ay el Grab ah ahora es más ya funcionó no esta igual a dos dos la clásica de Rocky o Pee o Pee ah pero cuando Rocky hace a Opie no le dice nada pero conmigo jesomita que era un poche si le dice tanto de todo jajaja y bueno y aquí Rocky bueno está está consiguiendo las cosas le están saliendo bien uuuh español grab pensé que iba a hacer Diablo con el uuuh le pegó la bombita si pensé que iba a hacer Diablo con el Shark uy 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 para abajo para abajo para abajo el spike este Rocky le está hackeando la memoria RAM de Garo y el Garo se recuperó le quitó el virus jajaja y bueno ahí vemos a Rocky buscando la manera de entrarle Rocky Rocky le castiga y 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 Su partida es con Jiki Park Con el burto de Jiki Park Creo que me toca ahorita De tener grabación